¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y hoy me he venido hasta Meep City porque os voy a enseñar mi nueva adquisición, que es mi nueva casa. Aunque no sé si es lo correcto decir casa porque en realidad es un súper castillo que me encanta. Hace unas semanas hice un house tour en la mansión que me compré y al poco tiempo salió a la venta que te podías comprar un castillo y yo lo he necesitado en mi vida. Me lo compré nada más salió pero he tardado un tiempo en subirlo porque he estado amueblándolo hasta que se quedara como yo quería. Y ahora os voy a enseñar cómo me ha quedado a ver si os gusta y vamos a hacer un segundo house tour. Además después iremos a la tienda porque quiero comprar pinturas para cambiar el exterior de mi castillo. Porque no sé por qué pero con el castillo no me gusta cómo queda la pared morada y el tejado rosa. Así que se lo quiero cambiar. Pero bueno, de momento vamos a entrar a la casa y os lo enseño todo a ver qué os parece. A mí me encanta la verdad. Me ha costado muchísimo poder amueblarlo entero porque es súper grande por dentro. Pero al fin lo he conseguido y tengo muchas ganas de que lo veáis. Así que vamos a entrar. Me he tenido que gastar todos mis ahorros en esto pero estoy contenta con el resultado. Bueno, nada más entras al castillo te encuentras toda la fiesta. Esto es genial. Yo estoy súper feliz. En mi otra casa tenía la zona de la fiesta. No estaba nada más entrar. Creo que estaba en el segundo piso. Y en el primer piso también tenía una. Pero es que ahora es genial porque nada más entrar te encuentras un súper salón de fiestas que te quieres morir. A mí me encanta. Bueno, vamos a verlo un poco. Por aquí tengo dos jacuzzis. A falta de uno tengo dos. Y además detrás he puesto la máquina esta que hace burbujas para que te pongas en situación. Y cuando estés en el jacuzzi te relajes más todavía. Por aquí tengo mis teles con mi ancat que siempre lo tengo que poner porque me encanta. Esta parte la verdad que es demasiado colorida. Pero ya sabéis que a mí me gusta todo súper recargado y con un montón de colores. Así que es mi estilo total. Bueno, por aquí tengo el castillo inflable. Que además tengo por aquí confeti. Aquí puedes venirte a saltar y a divertirte más todavía. El salón de las fiestas tiene de todo. Por aquí tenemos comida. Vamos a coger un trozo. Aquí yo estoy muy feliz. Es que aquí puedes hacer todo lo que necesitas para ser feliz. Yo estoy muy contenta. Por aquí hay un escenario por si alguien quiere venir a decir unas palabras para el mundo. Aquí tengo la piscina de bolas. Ay, madre mía que me ponga a escalar por los focos. Estoy loquísima. Aquí está la piscina de bolas con otro cañón de confeti por aquí. Aquí te puedes tomar unas palomitas. Además hay un montón de globos y de todo. Aquí puedes coger fruta. Ahí me encantan las bananas. Así que puse este cartelito. Y aquí te vienes a bailar con tu banana. A verlo todo. Es que me encanta porque cada vez que entro en mi casa me encuentro una fiesta. Es maravilloso. Bueno, vamos a ver las habitaciones. Vamos a empezar. Hay cuatro esquinas que son como las cuatro torres del castillo. Vamos a empezar por aquí que esta es mi habitación. Todo súper rosita como siempre que va con mi personalidad. Este sería mi dormitorio. Es que es todo súper rosa. Por aquí tengo un portátil para yo hacer mis vídeos y mis cosas. Aunque tengo otra zona para los ordenadores. Se acaba de hacer de noche, por cierto. Esta es mi cama. Aquí yo descanso como una campeona. Y poco más. Este sería mi dormitorio. Todo rosita y súper adorable. Al lado de mi dormitorio había una habitación pequeñita. Y he puesto el dormitorio de mi Mip. Que es Suga. Que lo tenemos por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y aquí duerme a mi lado. Y así estoy siempre acompañada. Como era una habitación pequeñita. Pensaba en poner un cuarto de baño. Pero para un cuarto de baño es demasiado pequeño. Y se me ocurrió poner esto. Y por cierto, mi Mip nos regaló una imagen haciendo caca. Porque sí. Y ya estaría. Bueno, vamos a ver la siguiente esquina. Vamos a ir a la esquina de este lado. Que también es rosita. Pero es diferente porque es todo de dulces. Está todo decorado con temática de dulces. Aquí te puedes sentar en el muffin este. También te puedes dormir por si algún día viene una visita. Duerme aquí rodeado de dulces con alegría. Así que aquí he puesto mis muebles de los dulces. La verdad me gusta mucho. Estoy muy contenta. Y aquí también había una habitación pequeñita. Y esta vez puse la habitación del bebé. Aquí está el bebé Mip. Que aquí le puse su dormitorio. Porque como era tan pequeñito. Y tampoco necesita mucho espacio. Pues creo que ha quedado un dormitorio súper mono. Y súper adorable. Con su peluche y todo. A mí me encanta el dormitorio del bebé. Y me parece súper bonito. Vamos a dejarlo que duerma. Y vamos a ir a la siguiente esquina. Que es esta de aquí enfrente. Que es una habitación indispensable en todas mis casas. Ya estaba en mi otra mansión. Y esta es pues la famosa habitación del amor. Es que no puede faltar. La habitación del amor es necesaria. Aquí está todo decorado de corazones. Las paredes. La cama y todo. La habitación del amor es necesaria. Porque claro. Los invitados que vienen a mi casa necesitan amor. Así que cuando lo necesiten. Pueden venir aquí. Y dormir en mi cama maravillosamente. Así que muy bonita la habitación del amor. Que me encanta. Es que esta habitación es necesaria en todas mis casas. Bueno. Sigamos a la siguiente esquina. Que en esta esquina lo que hay. Es una escalera para subir al segundo piso. Y aquí además. Puse mi vitrena con todos mis trofeos. Que tengo cinco. No sé cómo se consiguen más la verdad. Pero bueno. Yo tengo estos cinco. Y quedan súper bien. Y aquí tengo un contador de visitantes. Para que me cuente toda la gente que hay en mi casa. Que a veces aquí en mi casa. Se han llegado a juntar hasta 50 personas. O por ahí. Lo que pasa es que cuando somos mucha gente. Se cae el servidor. Y rompemos el juego y todo. En fin. Se lía uno que no veas. Bueno. Vamos al segundo piso. Que aquí tengo la sala de estar. La sala de estar me gustaría cambiarla un poco. Porque esta zona la veo un poco vacía. Pero bueno. Me gusta mucho cómo está. Está aquí la zona de la chimenea. Para que vengas a relajarte en invierno. A leer un buen libro. Y a estar aquí súper a gusto. Además lo que más me gusta. Es que puedes ver toda la fiesta desde aquí arriba. Y está genial. Bueno. Pues aquí tengo la mesa esta. La mesa esta es hipnótica. Y es muy bonita. Y si vamos por la derecha. Tenemos la habitación de la fruta. Con dos teles. Y he puesto el cuadro este. Que es mi cuadro favorito. Y además quedaba muy bien en esta habitación. No sé por qué. Mirad. Está todo lleno de frutas. De sandía. De kiwi. El sofá de plátano. Que es el mejor. Y aquí puse mis muebles de frutitas. Que no sabía dónde ponerlos. Y al final hice esta pequeña sala. Después tenemos aquí. El cuarto de baño. Aquí tenemos. Esta vez solo tengo un váter. Que en mi anterior casa tenía tres. Porque me los regalan los suscriptores. Y no sabía dónde ponerlos. Y en fin. Está muy bonito. Aquí puedes venir a bañarte. Y a ser feliz. A estar limpito. Lo que no me gusta es que no haya puerta. Porque todo el mundo te ve haciendo tus cosas. Pero en fin. Vamos a seguir viendo la casa. Ahora podemos seguir por esta parte de atrás. Aquí puse una roca para reflexionar. Por si alguien se porta mal. Que venga aquí a reflexionar. Y a sentirse mal sobre sus actos. Mirando la pared obviamente. Bueno vamos por aquí. Que tengo mi cocina. Esta vez mi cocina es muy pequeñita. Pero es que no sabía dónde ponerla. Y aquí puedes hacer algunas comidas y demás. Que ahora se puede cocinar. Esto no sé si ya estaba cuando hice el otro vídeo. Pero ahora se puede cocinar cosas. Me puedo preparar. Sushi. Un sándwich. Y de todo lo que te imagines. Mírame cocinando sentada. No seré yo la ama del barrio. Bueno la cocina esta es un poco pequeña. Pero es que es lo que hay. No sabía qué poner aquí. Sigamos adelante. Porque por aquí tengo la zona de los ordenadores. Con algunos posters de juegos. Y aquí puse una alfombra de pista de baile. Porque sí. Porque viva la fiesta. Y una pista de baile nunca está de más. Una pista de baile pequeñita. Y yo la uso a modo de alfombra. Porque quiero y porque puedo. Y por último tenemos la última habitación. Que es de mis favoritas. Que es la habitación que es una clase. Porque han sacado nuevos muebles que son de colegio. Y están súper bien. Ay Dios mío. Me hago pequeña cuando me siento. Bueno pues está súper genial. Me gusta mucho como me ha quedado esta habitación. Aquí tengo mi pequeño colegio. Donde vienen los ainuitos a estudiar. Esta habitación ha quedado súper bonita. Me gusta un montón. Así que estoy muy contenta. Aquí con su estantería. La pizarra de esta funciona y todo. ¿Sabéis? Tú pones aquí números. Puedes poner 20 más 20. 40. Y ya puedes ser el más listo del lugar. En fin. Ya os he enseñado un poco mi casa. Decidme en los comentarios que opináis. Si os gusta. Y decidme todo lo que os apetezca. A lo mejor si me pilláis jugando. Podéis venir a visitar esta casa en persona. Pero ahora mismo vámonos a la calle. Porque vamos a ir a la tienda de pinturas. A que me compre pinturas para mi castillo. Pero eso. Mientras tanto decidme todas vuestras opiniones en los comentarios. Que me apetece mucho escucharlas. Quiero que seáis críticos con mi casa. Así que bueno. Vais a ser críticos de decoración. Bueno aquí hay un montón de gente. Esta vez me he venido al servidor público. Y vamos a ir. A ver. A ver si no me pierdo. Creo que es al playground. Y ahora tenemos que buscar la tienda para la pintura de exterior. Que no me queda claro cuál es. Creo que es home improvement. Vamos a entrar a ver qué pinturas me puedo comprar. Me apetece algo azul. O colores que contrasten un poco. Porque el dependiente es un pingüino. Yo pregunto para saberlo. A ver. Esto no es porque estas son las pinturas para dentro de la casa. Luego aquí tenemos para comprar las casas. El castillo es súper caro. Vale 20.000. La casa más cara valía 2.500. Pero es que el castillo vale 20.000. Me he tenido que gastar robux y todo para poder comprármela. Es muy fuerte todo. Bueno a ver. Paint. Aquí tenemos las pinturas. Me voy a comprar. Me voy a comprar esta. Pasta de dientes me encanta. Comprar. Y me voy a comprar la amarillita también. Y yo creo que con eso puedo hacer algo bonito. El negro me gusta. Bueno voy a comprar también blanco. Negro me gusta. Pero no creo que vaya mucho con la temática de mi castillo. Y esto es así. Color moradito. También es bonito. Voy a comprar la rosa también. Y ya está ¿no? Vamos a volver a mi casa. Voy a teletransportarme. O mejor vamos andando y así si vemos más castillos cogemos ideas para pintarlo por fuera. Vale. Nos venimos por aquí. A ver que nos encontramos. Mi casa está por allí. Pero vamos a fijarnos en la casa de los demás. Mira. Yo quiero algo así. Que tenga la pared azul. Y el tejado así rosita. Mira que bien queda. Porque queda como con más contraste. A mí me gusta mucho. Mira. Hay mucha gente que lo pinta así. A mí me encanta. Yo creo que lo voy a pintar así. Vamos a ir a mi castillo y lo pinto. Aunque como este también queda muy bonito. Mirad. Con la pintura blanca. Y luego esto morado o rosa. También puede quedar bien. Bueno. Vamos a pintar. Venga. A ver. ¿Cómo hago para pintar mi castillo por fuera? No me queda claro ¿eh? ¿Es aquí? ¿Teleportar a tu casa? Sí. Vale. Encontré el modo. Había que darle al símbolo este de casita. Vale. Bien. Vale. Vamos a ver. Paint. Vamos a pintar. Vamos a ver. ¿Cómo hago yo para que esto quede bonito? ¿He pintado? No, no, no. Eso no quiero que sea de ese color ¿eh? Amarillo. ¿Qué tal queda? Es que el amarillo es súper fuerte. Bueno. También está este amarillo. Vamos a ver. El tejado rosa. Las paredes. Esto es lo que me importa. Yo creo que lo voy a dejar azul. O amarillo. Es que el amarillo me fascina. El amarillo es un color bonito. Me encanta el amarillo. Es de mis colores preferidos. ¿A que lo dejo amarillo? Así soy más original ¿no? Y la puerta. Vamos a ver qué colores podemos poner. Hombre. Así queda bonito también. Mira. Esto morado. Vamos a hacer un experimento ¿vale? Mirad. Esto rosa. Y luego el tejado morado. Así. No. Me gusta más como antes. El tejado rosa. Y la puerta morada. Se acaba de hacer de noche. A ver. Es que el amarillo es como un poco... Me deja ciega. Vamos a ver. Mmm. Paint. Hay otro tono de amarillo. No. No. He pintado lo que no quería. A ver. Eso hemos dicho rosa. Luego. Los ones. ¿De qué color? Tenemos este amarillo. Es que me gusta así. Hombre. Blanco también queda bien. Pero me gusta más amarillo. Vamos a ver. Luego tenemos el verde. Y el color este. El color este sí que hace daño a los ojos. Madre mía. Pues le voy a dejar amarillo. Así te lo digo. Es que no me convence el amarillo ¿eh? Me encanta como me contradigo a mí mismo todo el rato. Vamos a probar. Esto rosa. Y el tejado. ¿De qué color? Mira. Así queda súper bonito. Y amarillo. La obsesión con el amarillo es real. Así también en azul. Me ha gustado así ¿eh? Así queda genial. Vale. Pues lo voy a dejar así tal cual. Mira. Un pequeño cambio. Pero cada vez es un gran cambio. A mí me encanta. Vale. Pues ya hemos terminado de hacer el house tour por mi castillo. No sé si se tendría que llamar house tour. Sería casteltour o algo así. Pero en fin. Voy a dejarlo aquí por hoy. Decidme todo lo que opináis en los comentarios. Y de momento me despido. Así que nada más. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series.